Bueno, y vamos a hablar un poquito de teatro y de las jornadas de paz y de dignidad, Alejo. Jornadas muy particulares que me llevan a cuando comenzamos este noticiero y una vez más, Diego Torres que decía, derribar fronteras entre América Latina. Bueno, serán 14.000 kilómetros que recorren 14 países y sí, hecho por corredores de América Latina, como hacían nuestros ancestros de los pueblos originarios, que corrían buscando la paz y la dignidad de los pueblos, ellos van a correr para que tomemos conciencia sobre la importancia del agua, el agua dulce de nuestro continente. Eso será en marzo, pero antes hay que recaudar fondos. Este miércoles en el Ya van a reunirse para contar un poco más de qué se trata esto y además para disfrutar de Arbolito, Carmelo Santo y otros grupos. ¿Querés saber un poco más? Te lo explican precisamente quienes organizan esta movida. Jornadas de paz y dignidad es una carrera continental que ha comenzado el 1 de diciembre en Tamuanchán, México, que ocupa alrededor de 14.000 kilómetros recorriendo todo nuestro continente, que llega a Argentina el 5 de marzo para culminar el 21 de marzo en Quitralma, en el sur de Chile. Así para los ancianos, para las naciones originarias de nuestra América, correr con un propósito sagrado ha sido y es un acto ceremonial. De esta manera, en este tiempo, nos estamos proponiendo unir los fuegos, unir las memorias de las naciones originarias de América, detrás del propósito de la paz y la dignidad, detrás del propósito de la unidad de nuestros pueblos. Este recital, este festival, tiene por propósito reunir los fondos con los que se va a llevar adelante esta unión de todo el continente por el agua. En esta oportunidad, el propósito elegido ha sido correr por la conciencia del agua como fuente de vida. El agua es nuestra dadora de vida. Toda la cadena biológica está encadenada, está cosida a través del torrente del agua. El agua es algo sagrado para nuestros pueblos originarios.